en este vídeo podemos ver cómo este tiburón ha tenido quizá uno de los peores días de su vida ya que se ha cortado terriblemente o bueno eso es lo que pienso ya que realmente no se logra apreciara muy bien qué es lo que le sucede fuera del derramamiento tan terrible de su sangre pero cuando vemos cómo es la interacción del tiburón como éste se acelera brinca corre e intenta tal vez atrapar una presa que vio que potencialmente creyó que era fácil de agarrar pudo haberse cortado durante ese proceso lo cual causó un increíble derramamiento de sangre y probablemente haya sido una causa terrible de su deceso ya en este lugar las personas que han estado pueden darse cuenta que en los ríos y en los mares suelen haber estas piedras muy filosas que a veces uno realmente dice fue madre donde me caiga aquí me reviento entonces probablemente al tiburón salir y seguir ese instinto asesino que tiene en su interior no logró fijarse del posible peligro de estas piedras así que pienso que esto fue lo que le pudo pasar